No es más que están cumpliendo su palabra porque hoy venimos a decirles a ustedes que en los próximos días iniciaremos ya la solución definitiva del agua. En esta ocasión Wellington Arnott, quien es director general del Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, anunció la construcción de un moderno acueducto para el municipio de Sánchez con una inversión de aproximadamente 588 millones de pesos, el cual va a abastecer a todas las comunidades adyacentes a dicho municipio. El director ejecutivo, el ministro Arnott, y por mandato del Servicio del Presidente de la República, quien entiende y está consciente de que el agua es una necesidad del gobierno. Es un derecho inherente de cada ser humano, el derecho a tener el suministro personal de recursos. A veces nos tardamos en los inicios de los procesos, pero también esta tardanza se debe a los cumplimientos de normas, de altitud y de transparencia, que ha sido el lema que ha inaugurado nuestro Presidente de la República. Aplausos 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 Aplausos